Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos como siempre todos los sábados por la pantalla de canal 7, transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Hola Gaby. Muy buenas tardes, Santo, y muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de esta pantalla y muy contentos de acompañarlos nada más y nada menos que en el mes de septiembre, el mes de la educación. El mes de la educación y también el año en el que conmemoramos la reforma del año 1918, así que tenemos contenido acorde. Te dejamos con estos adelantos. Para empezar, compartimos dos temas en el primer bloque. Primero, presentamos el video de Gumercindo Sayago, el santiagueño de la reforma universitaria del 18. Posteriormente, un piel de papel 2018, el micro de nuestra editorial Edunce, con un nuevo título, Indisciplinados de Lía Sótola. En el segundo bloque, Anabel entrevista a dos integrantes de ISEC, Leonardo Cortés, egresado de la UNCE, y Jorgelina Maguna, tesista de Relaciones Internacionales de la UCE. Ellas nos contarán sobre este movimiento global de liderazgo joven, involucrado en la solución de problemáticas sociales. En el último bloque, viajamos con la serie Mi Pueblo a Colonia Jaime. En esta nueva entrega, conoceremos de cerca la organización de esta asociación civil y las historias de vida de sus integrantes. Y como te lo habíamos adelantado, vamos a compartir ahora un video, un material producido aquí en Edunce TV, que tiene que ver con este homenaje a los 100 años de la reforma del 18. Por supuesto, vamos a recordar a un santiagueño que ha estado involucrado desde la provincia de Córdoba en esta revolución. Y también tenemos en este bloque, Anto, un material, un nuevo micro de la editorial Edunce, presentando un nuevo título. Estamos hablando de un libro de la colección Ciencia y Técnica que se llama Indisciplinados. Vamos a ver todo eso, pero antes te dejamos con el video en homenaje a Gumercindo Sallago. Los santiagueños tenemos la costumbre, quizás una manía, de buscar uno de nosotros en cualquier lugar donde haya pasado algo importante. Y solemos encontrarlo. Por eso es que cuando aquí pensamos en la reforma universitaria de 1918, es común que nos acordemos de Gumercindo Sallago. Gumercindo Sallago, de quien ahora nos ocupamos, tuvo un rol protagónico durante sus años de estudiante universitario y luego, como médico, fue uno de los principales científicos dedicados al estudio y la cura de la tuberculosis. La figura de Gumercindo Sallago es inseparable de la reforma universitaria. En 1918 Gumercindo Sallago tenía 25 años y fue uno de los líderes del grupo reformista. Después de haber llegado a Córdoba casi de casualidad, se convertiría rápidamente en un eminente médico dedicado a curar la enfermedad que él mismo había contraído. Santiago del Estero no tuvo universidad hasta la década del 60, pero sí hubo algunos promotores culturales, intelectuales y notables que se preocuparon por la educación y la cultura. Son esos días ya lejanos de mi actuación estudiantil en el año 18, llenos de fe y esperanza, los que representan para mí el mayor blason de mi vida universitaria. En ellos se trazó un sendero de rectitud, de libertad y de justicia social por el que siempre seguía afanosamente. Con una honda fe en esos principios, me inauguré en la tarea de enseñar, valorando lo más exactamente que me fue posible cómo de la libertad para enseñar y para aprender, surge la más perfecta compenetración entre maestro y discípulo. El bosque fue el pretexto. Decían cosas que me hacían pensar una y otra vez por fuera de la psicología. En ese devenir de co-construcción y de construcción, todo incluido, apareció Rodolfo Cush y me hizo un guiño. Como dice Silvia Rivera Cusicanqui, y ahí nomás me atrapó su letra, que tan llanamente entendía lo que con dificultades pensábamos. Al fin, alguien que es del norteño paisaje nacional explicaba eso que no podíamos entender. El estar siendo de la gente del monte. Ese vivir en tiempos que no son cronológicos, sino geosincrónicos, cosmosincrónicos, ontosincrónicos. Tanta sabiduría de esa gente. Vivir integrados. Vivir integrados. Este libro es polifónico, como nuestros encuentros de trabajo cotidiano. La pieza musical que resuena todo el tiempo en el fondo de las escenas es la misma. Lo interdisciplinar e indisciplinar. Recuerda seguirnos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Dejanos comentarios y sugerencias sobre este programa. Enseguida volvemos con mucho más. Portal 11.